2 1 1 2 7 7 10 11 12 13 14 Gracias por ver el video. En mi biblioteca tengo un libro de cuentos de amor y los a... ¡Vale, mire usted a ver qué fue lo que pasó! ¿Está listo ya? ¡Una cerveza para Pedrito! ¡Vamos a venir de una cerveza para Leonidas! ¿Un ponqué? ¿Alguna vaina? ¡Vengan para acá, Jole! ¡Vengan! ¡Una cerveza! ¡Vengan a ver! ¡Vengan para el ponqué! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Gracias!